Que se autodefinen como herederos del comunismo, recordarles además a ciencia cierta lo que es el comunismo. Lo que es el comunismo precisamente en España. En España ha existido un grupo terrorista político, me niego lo de político terrorista como ETA. Otro como el Grapo, el FRAP al cual ha pertenecido su padre. Otro como Terra Yure que ha cometido diferentes atentados. Han existido grupos de menor envergadura como el colectivo de jóvenes comunistas o las juventudes comunistas revolucionarias. Pero es que en el extranjero hemos tenido a la Badermeyhoff, hemos tenido a las Brigadas Rojas, hemos tenido al IRA. De tan triste recuerdo para nosotros también. Que ha habido atentados, que también ha habido españoles, prácticamente casi en suelo español. Pero ¿qué ha implicado todo esto? ¿Qué ha implicado en España? Dos golpes de Estado de la izquierda, el año 34 y el año 36. ¿Qué ha implicado todo esto? El pistolerismo de la izquierda, ¿qué ha implicado todo esto? Las checas de la izquierda, ¿qué ha implicado todo esto? Las matanzas como paracuellos y como aravaca. Y decirle muy claramente al señor Pablo Iglesias y a la señorita Irene, Irene Montero, que hoy en día el padre de este señor, a la cual la señorita Irene también pone tweets, que le debemos la libertad al padre de este señor, le debemos la libertad que tenemos nosotros, que no la hemos ganado nosotros, se la debemos al padre de este señor que ha militado en el grapo, hoy en día sería juzgado por colaboración con Banda Armada, que es el artículo 576 de nuestro Código Penal, y por organización criminal, que es el artículo 570. Y para finalizar, señor Pablo Iglesias, te digo, vete a la calle y cierra la puerta, que te voy a acompañar yo. Gracias.